No sé, no sé, no sé ¿Dónde está el señor? Ay, como se piensan por ahí Les voy a juega Sí, ahí estoy, ¿eh? Mira, es verdad que caras indigna la tienda Estamos aquí en el Alcázar ¡Oye, que no! Vamos, vamos, chicos, explica el arco de punto De medio punto, perdón De punto, no, de medio punto De medio punto Vemos ahí las Variedades de Sevilla Una metrópolis regional Sí, y no es nacional Es un clima, no olvidamos Es muy importante Hay que ir, hay que ir No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Ay, baile, baile Es que me voy a caer Ya, ahora Una cañina un poquito cortada Una cañina un poquito cortada Vale, vamos, vamos, vamos ¿Ya? Vamos, claro ¿Despedido? ¿Despedidos? Adiós Adiós